Jalín ya es un huracán de categoría 1 y se intensificará mientras se acerca a las costas del estado de la Florida. Ya está lista nuestra colega Yasmina con la más reciente información. ¿Qué tal, Yasmina? Hola, ¿qué tal, Mario? Así es. Comenzamos hablando del ya huracán Jalín, un sistema que se está intensificando con más estructura y con ello, por supuesto, ya llegó a la categoría de huracán. Tiene un movimiento al noroeste. Vale decir que ya no se está moviendo directamente hacia el Golfo de México. Empieza a moverse más al norte y con ello se confirma lo que se ha pronosticado a futuro. Tiene un ambiente bastante favorable en aguas del Golfo de México y se espera que se intensifique muchísimo y rápidamente a corto plazo ya para mañana sería huracán categoría 3. Pasaría más de 300 millas de nosotros. Aunque esté bastante retirado, igual va a dejar efectos locales y hablaremos de ello en unos minutos. Pero aquí en su cono de trayectoria hay bastante consenso en los modelos que esta va a hacer justamente la trayectoria. No hay grandes dudas en ese sentido. Donde sí hay duda todavía es en cuanto a la intensidad, ya que no se puede descartar todavía la posibilidad de que gane más energía y sea un categoría 4 el que impacte al norte del estado. Ahora, lo más importante es lo siguiente. La lluvia va a ser muy importante dejando inundaciones locales. Existe también el riesgo de tornados. Lo más complejo, la marejada ciclónica a lo largo de toda la costa del Golfo de Florida. Por ello, todos ellos están bajo aviso de marejada ciclónica. Nosotros aquí a nivel local también tenemos una vigilancia por inundación para todo el sur de Florida y está válida hasta el viernes por la mañana. Y también tenemos aviso de tormenta tropical. ¿Por qué? Porque al intensificarse, Healine va a expandir ese radio de vientos muchísimo. Y con ello, pues pudiéramos tener vientos con ráfagas de ese rango de tormenta tropical. Aunque no viene para acá directamente, ustedes se preguntan por qué tenemos este aviso. Por la posibilidad de esos vientos fuertes. Estamos bajo ese aviso de tormenta tropical y por supuesto estaremos muy pendientes. El día de hoy hemos tenido mucha nubosidad y también esperamos la llegada de más humedad tropical. Esas lluvias las vamos a sentir. Lluvias intensas. No van a ser constantes en todo momento, pero sí lluvias intensas. Así que mucha precaución a partir de esta tarde. Miren la máxima, hoy marcó 89 grados. Estuvimos algo cerca de los valores del récord que marcó 92 grados. En 2023 la mínima, el día de hoy marcó 79 grados. ¿Qué se espera el día de mañana? Mal tiempo, como les mencioné. Lluvias, tormentas. No en todo momento, pero sí inundaciones. Se esperan, así que precaución. Y viento fuerte también. Vientos que estarían sobrepasando las 40 millas por hora. La máxima para mañana, 89 grados. Vamos a ver lo que sucedió en nuestro estado el día de hoy. Hoy, temperaturas menos cálidas, sobre todo en Orlando y Tampa. Orlando marcó una máxima de 86 grados. Tampa ya con lluvia también y tormentas con una máxima de 89. También en el mar ya ha deteriorado el día de hoy. La bahía está picada. Tenemos alto peligro de corrientes de resaca. Miren el oleaje de 4, 6 a 8 pies. Y esos vientos soplando del sureste de 15 a 25 nudos. A nivel nacional, temperaturas cálidas al sur. Phoenix, el día de hoy, pues la máxima marcó 110 grados. San Antonio, Texas, también sobrepasando el rango medio de los 90 a 96 grados. Para San Antonio, Los Ángeles, reportando temperaturas frescas. 68 grados, la máxima el día de hoy. Regresando acá al sur de Florida, el resto de la semana, ¿qué nos depara? Bueno, ya sabemos lo que está sucediendo. Eso sí, tenemos alta probabilidad de lluvias hasta el día viernes. Entonces, prepárese porque realmente vamos a tener mal tiempo y sobre todo, como les dije, viento fuerte, inundaciones. Así que sobre todo, prepararnos para tener precaución en las carreteras. Es todo por el momento con respecto al tiempo. Continuamos con más información y contigo, Mario. A propósito de esta situación inminente, el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, aseguró desde la ciudad de Tampa que el estado está listo para hacerle frente al impacto de un gran huracán como el de Gelín, que desde llegar a las costas del oeste de la Florida y ocasionar severos daños a su paso y por las fuertes rachas de viento e intensas lluvias y tormentas eléctricas que en menor o mayor cantidad van a impactar la mayoría del territorio del estado de la Florida. Por eso, le pidió a los residentes que se mantengan informados de la situación y si es necesario, evacúen, porque según dijo textualmente, usted puede esconderse del viento, pero no escapar de las inundaciones, añadió el gobernador. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado una declaración de emergencia federal para el estado de la Florida ante la inminente llegada de la tormenta, Gelín, que puede alcanzar una categoría 3 o incluso 4. La declaración establece que se envíen ayudas federales a los condados impactados si necesitan reparar daños tras el paso de la tormenta. También autorizó el presidente a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, y al Departamento de Seguridad Nacional para coordinar con las autoridades locales y estatales el esfuerzo de la seguridad pública. Tras el fortalecimiento del huracán Gelín en el sur de la Florida, ha sido puesto en alerta de tormenta. A pesar de no estar en su trayectoria esta parte de la área tricondal, Broward, Palm Beach y Miami-Dade, se esperan fuertes lluvias y marejadas ciclónicas, lo que ha llevado a muchos residentes a prepararse. Muchas ciudades del sur de la Florida están distribuyendo sacos de arena para poder mitigar posibles inundaciones, recordando a los ciudadanos que es mejor estar preparados. Algunas ubicaciones son de autoservicio, se requiere prueba de residencia del lugar para obtener los sacos, para poner la arena y si necesita bolsas de arena, comuníquese con la oficina de su alcalde o comisionado local para saber las ubicaciones de los centros de distribución. Hablemos de las escuelas, las escuelas públicas de los callos del condado Monroe han anunciado que todas las oficinas de las escuelas y distritos estarán cerradas mañana jueves como parte de los preparativos para el impacto del huracán Gelín en el estado de la Florida, aunque no se espera que la tormenta toque directamente los callos del estado. Mientras tanto, los condados de Miami-Dade y Broward están monitoreando de cerca Gelín y no han emitido ningún aviso de cierre de escuelas. Varios colegios y universidades, eso sí, han cancelado clases y cerraron sus instalaciones antes de la llegada del huracán. Así que se recomienda que se comunique con su campus para informarse sobre las cancelaciones de sus clases. La Fuerza de Tarea 2 de rescate de los bomberos de la ciudad de Miami ha sido activada para enfrentar las secuelas del huracán Gelín en el área de Orlando, con 80 miembros. Están especializados en rescate en aguas rápidas y desastres, equipados con botes y vehículos para aguas profundas. Se preparan para enfrentar las peligrosas marejadas ciclónicas que traerá el huracán. Además, tienen perros amaestrados K-9, entrenados para rescates, acompañan al equipo para localizar las víctimas, si las hay, atrapadas en pequeñas áreas. La ciudad de Miami es quien patrocina el equipo, que incluye a 23 departamentos de bomberos y policía, junto con profesionales civiles. Por su parte, el equipo de búsqueda y rescate de los bomberos del condado Miami-Dade, conocido como Florida TF1, también se ha activado para responder a Gelín. Escuchemos lo que dice el teniente Obede Frometa sobre la situación. En este momento estamos preparando para ser desplegados a las áreas potencialmente impactadas por el huracán Elín. Estamos yendo en dirección a Ocala para que esperemos ahí que pase el huracán. Una vez que el huracán pase, entonces nos van a desplegar a las zonas afectadas. Traemos botes para aguas rápidas, para áreas inundadas. También llevamos perros de búsqueda, equipos para materiales peligrosos, médicos y ingenieros de estructura civil. Bueno, entrenamiento, también revisando los desastres anteriores, cuáles cosas funcionaron, cuáles cosas no funcionaron, y haciendo los ajustes necesarios, dependiendo del desastre que vamos a esperar. Seguimos muy pendiente de los partes meteorológicos del Centro Nacional de Huracanes y tenemos mucha más información en Mega TV y su Mega News, donde se decide la política. No se vaya. ¡Suscríbete al canal!